¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos deberemos escapar! Yeah, that's right, Kiki ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Pánico! ¡Pánico, pánico, 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 pánico ¡A lo menos de cómo murió! ¡Y los monos se putió! ¡En sus brazos hay maldad! ¡Una muerte y crueldad! ¡Ya los pobres de siglo le ponen tanto alineos y la vida que pasa no encuentran a filo! ¡Codo sin alivio y a sus mentes requieren de un procedimiento que los hagan cagar hasta que queden sin aliento! ¡Sí, sí, no, Kiki! ¡Que van al pío, pío se encuentran con los papos! ¡Ya cualquiera está cagado se los llevan a retena! ¡Al otro día está violado lo van a ver a la calle ya su cuerpo salado como siempre encuentran pánico! ¡Ah, pánico, 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 pán Mi estado comandado porque siempre es dueño de la verdad no lo deliciente permito hacer presente Estamos validos porque encontramos solo pánico pánico, 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 pánico. Porque ya no me decía que había toda mi ideology por tu fuigas clases ¡Indeología! Por tu linda, o bonita, venga todo eso a mí no me interesa porque están cagando a toda mi pobreza por todos sus pensamientos de democracia burguesa toda esta wea mira todo lo de cabeza todo lo que te digo es fundamental esta es una zona de pánico en la zona de pánico solo encuentran pánico, pánico, pánico ¡pánico! ¡pá, pánico! ¡pánico! ¡pánico! ¡como dolor del pato! la nuestra encuentra solamente pánico Pánico, pánico, pan, 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 pan la gente que viste, que siente muy dentro, no me miente, ya te golpeas sin parar, para que esto es para lo que mi raza se hace bajo, poder de la gente, estamos presentes en este momento, derribémoslo, la metro que llegó el momento, ahora sentimiento está latente, lo justo muy dentro, aquí con ustedes, el miedo se encuentre, seremos valientes con otra rima doliente y ahora, hermano latino, levanta tu frente, siente, y hoy hagamos un nuevo continente, porque se hace presente el poder de la gente, impacto sincero, temor, el tiro de gracia, lo que a alguno no le dieron ninguna, importante a ti, compasión, sigues al corazón, al burgués, estafador, calor, preocupación, realidad y amor, dolor, con la desgracia, tiro de gracia, golpeando con esfuerzo, desestado, libido, desastrosado, ansiago, descanso, lo que espero, impacto, tercero, perderá tu cuerpo, cero, no romántico, va y que ni cansa, no tiene ninguna gracia, prepárate para el tiro de gracia. Tiro de gracia, hasta sentimientos, que lo dejen sin pensamientos, porque no merecen, porque nada ofrecen, recen, porque los pueblos hoy en día nunca crecen, y por eso yo te digo hoy con toda la razón, tiro de gracia, directo corazón, para tu maldito burgués, estafador, el día de hoy para la gente sin razón, sí, 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 sí. Ah, verdad, verdad es lo que queremos, queremos, he estado aguantando tanto tiempo, tiempo, es lo que les falta, falta, que nos hagan caso, caso, que siempre pasa, pasa, En esa sociedad no reconocen raza ni situación Por eso estoy aquí, cantando este rap Latino, de raza chilena Es fino con la rima corruptiva para todos mis hermanos La desgracia de haber nacido, pobre, pero lo rico está primero Yo segundo como siempre, yo soy lo que pretenden Porque venden y se ríen de la gente inocente Y desde ese vero, porque te llegan en autofinos a mostrar su calidad Tu fama es de la felicidad, rico tu fama Yo la felicidad te quiero de gracia, paso certero Yo 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 te quiero de gracia, paso certero El tiro de gracia, sí temo 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 El tiro de gracia ¡Impacto certero! ¡Prederá su cuerpo entero! ¡Impacto certero! 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 ¡Viento! ¡Directo! ¡Al corazón! ¡Dale, no vamos a hacer! ¡El arma perfecta es el explícito! ¡El arma perfecta es la lengua dura MC Factor! ¡El arma perfecta es Bestia Hip Hop! ¡Bestia! ¡Directo al corazón en esta ocasión, hermanos bestiales! ¡Directo al corazón! ¡Directo al corazón! ¡No esperes más! ¡Sí! ¡Porque ya no existen palomas de la pan! Violar el amor, y tú bien lo sabes, si quieres arrancar puestas, no se hace tarde Tu subconsciente, manchado con la sangre y el hambre, se arde Y no opinas, solo te castiga, tú ya no tienes vida, América Latina Escucha mi canción, directo al corazón, directo al corazón Directo al corazón, criminal Tus artículos de león, tu arma son criminal Aquí te vas, directo al corazón Directo al corazón, directo al corazón Mi voto de refugio lo tienes, bien seguro, político y mundo No tengas apuro ni tu policía, te me escaparás en esta canción Todos estos perderán, socialista, o alejandrista, rechista o izquierdista Todo Chile perderá por esos oportunistas, todos ellos tirando a su solo etafador El presidente, directo al corazón, directo al corazón Directo al corazón, directo al corazón La sentencia no perdona la razón, ni la inocencia de esa poca vivencia Tus huesos te están desintegrando poco a poco En tanta arena se cerraron tus ojos Augusto, no me da susto La libertad de expresión ahora es algo justo Directo al corazón, hay varias de las cosas que se meten en tu mente Déjala salir y ponte a huepiar Sin democracia, romper la burocracia, atacan con efecto ¡Oh, tiro de gracia! Y un cop te mete en tu razón, en vez de a ti te enfrentas con un duro corazón Tanto directo, con seguridad, lo que la policía nunca te dará Yo no soy negro de pie, pero lo soy de adentro y con violencia No hay ninguna diferencia La sangre de la gente inocente que manchaba la tierra Como esa mierda que corría por tu vela Directo al corazón, directo al corazón Aprendemos el gatillo sin compasión y démosle Directo al corazón Empezando con el poder de la gente América Latina, nada más establece Un tiempo más para la marginalidad Y si no tienen tiempo para darle importancia Preparé las armas y den el tiro de gracia ¡Ven! ¡El tiro de gracia! El tiro del tibu en el pecho que simboliza corazón Los criminales atacan sin compasión Rebucido por un perro, gran señor La seguridad hoy en día está peor El burrito que su madre quiere tener en esta copia ¡Feliz tibu! El condenado perro no golpea Con sus perros, almas encadenadas Libertad, ya no espero estos 500 años Solo de desgracia, te lo dice ¡Tiro de gracia! 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 Pulpando con el efecto corazón La gente muerde, producto de la conducta humana El plan nos ha convertido en la raza de los seres Solo queda en esta, esta tierra Que las cuatro rocas del espacio exterior Y mi brazo de un peazo en esta última ¡Tiro de gracia! El concepto antisocial, el concepto de la vida ¡Tiro de gracia! ¡Tiro de gracia! ¡Directo al corazón! 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 ¡Tiro de gracia! ¡T-D-G! ¡Tiro de gracia! ¡T-D-G! ¡Tiro de gracia! ¡T-D-G! ¡Tiro de gracia! ¡T-D-G! ¡T-D-G! ¡Milisco! ¡Milisco! ¡El milisco! ¡Vamos! 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 ¡T-D-G! Tiro de gracia 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 Tiro de gracia